¡Gunón! La posición del Partido Socialista de Euskadi con respecto a las cuentas presentadas ha sido siempre muy clara y se lo hemos explicado en diversas ocasiones al consejero de Economía. Ellos la conocen, por lo tanto, margen en teoría pudiera haber si existe voluntad por parte del Endacari de cambiar los ingresos que tiene presentados a través de este presupuesto. Lo cierto es que el Endacari se implique ahora, en el último momento, a falta de cuatro días para finalizar el plazo de presentación de enmiendas, creo que hubiera estado mejor si se hubiera implicado personalmente igual con anterioridad, si hubiera podido avanzar más, quizás. Aunque lo cierto es que por parte de diferentes miembros del Ejecutivo, incluso el propio Endacari, han dejado claro que no van a mover la columna de ingresos. Claro, porque la pregunta es si ahora va a participar activamente. ¿Tienen ustedes alguna expectativa de que se dé algún cambio necesario para que cambie su intención de voto? Sí, porque nosotros somos conscientes y además el propio Gobierno también lo ha reconocido indirectamente que va a haber más ingresos este año, en el año 2013. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, esos más ingresos que nosotros ya los pusimos de manifiesto en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre pasado, que se pongan en el presupuesto. Es decir, no tenemos que esperar al Consejo de Finanzas de octubre, no tenemos que esperar a que vengan unos ingresos extraordinarios, sino que métanse desde ahora y distribuyámoslo equitativamente, tanto al mantenimiento de los servicios sociales, es decir, que ni sanidad, ni educación, ni servicios sociales sufran ningún recorte, como el impulso de la economía. Porque al final, aquí el problema más grave de este país es el paro. Por lo tanto, para luchar contra el paro, primero, tenemos que ayudar a las empresas a que mantengan el empleo que tienen y, segundo, tenemos que preparar Euskadi para esa globalización que viene, que donde vamos a tener que ser competitivos va a ser en conocimiento y, por lo tanto, hay que ayudar a las empresas en invertir en innovación, en desarrollo, en internacionalización. Ahí es donde hay que poner el acento. Y solo la Administración puede hacerlo. Y solo puede hacerlo si tiene más recursos. Por eso es por lo que nosotros presentamos esta enmienda, que es una enmienda técnica, porque realmente lo que queremos es cambiar la columna de los ingresos. Usted ha apuntado al Consejo Vasco de Finanzas. Iñogor Cullu decía que los ajustes que se contemplan en estos presupuestos que está presentando son unos ajustes que ya se aprobaron en el Consejo Vasco de Finanzas, un Consejo Vasco de Finanzas en el que sí participaban todos los partidos. Sí, ahí estuvimos el consejero Aguirre y yo misma y, además, allí mantuvimos la posición previa en el Consejo Vasco de Finanzas, donde el consejero planteó a las tres diputaciones que había posibilidades de tener 1.200 millones más de ingresos. Las diputaciones se negaron en redondo a cambiar el techo de gasto, el techo de ingresos que habían traído preparado de sus diputaciones respectivas y, por lo tanto, la posición que mantuvo el Partido Socialista de Euskadi en aquel Consejo Vasco de Finanzas fue de no votar en contra, pero abstenerse porque no estábamos de acuerdo. Lo pusimos de manifiesto. Tratamos de convencer a las diputaciones. Nos acusó, especialmente la diputación de Vizcaya, de falta de legitimidad. Nosotros ya sabíamos que no íbamos a estar en el gobierno porque ya aquel Consejo Vasco de Finanzas se celebró después de las elecciones, pero, desde luego, teníamos muy claro que sabíamos que el gobierno vasco necesitaba aquellos ingresos extra que, además, eran factibles porque ha habido un cambio en la normativa tributaria del Estado y, por ende, en la de las diputaciones forales y que con esos presupuestos no se iba a poder levantar la persiana en muchos servicios. Y es por lo que nosotros pusimos de manifiesto aquello. No fue posible, pero ahora insistimos en ello. ¿Siguen pensando también que tal vez el objetivo inicial del Ejecutivo Yelzale era conseguir la prórroga de las cuentas? No lo sé, pero parece que es una cosa que han tenido en mente, ¿no?, la prórroga. Ahora ya lo hacen más visible porque lo ven más factible, ¿no? No lo sé. La verdad es que no han tenido demasiada voluntad por el acuerdo hasta ahora. Las reuniones han sido bastante pobres por parte del Ejecutivo. En las últimas horas, también, hablando de voluntad, Antonio Basakoiti sí que apuntaba a que tal vez el Partido Popular esta vez sí estaría dispuesto a cambiar un poco su intención de voto o a ser más flexible porque estos presupuestos son más necesarios que nunca. Tal vez con eso está relacionada también la reunión que ayer sabíamos que habían mantenido Urcullu y Rajoy en Moncloa. Bueno, el Partido Popular, desde el inicio, ha mostrado su disposición a aprobar estas cuentas de Íñigo Urcullu comparte con el gobierno nacionalista los recortes. ¿Se refiere más a una abstención, tal vez? Sí, bueno, una abstención que pueda facilitarles o un voto favorable si llegan a algún acuerdo en alguna enmienda concreta. El contenido de la reunión que mantuvo el Dendakari con el presidente Rajoy, bueno, esperemos conocerlo más en detalle, ¿no? Lo hemos conocido por la prensa, esperemos que el Dendakari detalle en el Parlamento porque que se reúnan discretamente a nosotros nos parece bien o nos parece mal, pero lo que no puede tener es una agenda oculta el Dendakari con el presidente Rajoy, ¿no? Parece que hablaron del cupo, de los desacuerdos históricos que tenemos entre Euskadi y España con el cupo. Eso puede suponer también un alivio a las cuentas del Ejecutivo Vasco, de la misma manera que la reunión que tuvo Gacha Gachevarría en Madrid el viernes pasado con Montoro puede aliviar también el objetivo del déficit porque en Euskadi hemos cumplido con el déficit. Es decir, el año 2012 el gobierno vasco cumplió estrictamente y de sobra con el objetivo del déficit que nos han marcado y no nos pueden tratar como el resto de las comunidades autónomas. Aquí se han hecho los deberes y por lo tanto tenemos que exigirle a España que nos dé un poco más de flexibilidad en el objetivo del déficit y hay que recordar que cada décima de déficit son 65 millones de euros más que puede tener Euskadi. Por lo tanto es muy importante que el gobierno vasco dé la batalla por conseguir más flexibilidad en el déficit. Usted en entrevistas anteriores sí que reiteraba en que los presupuestos de Urcullo están fomentando muchos ajustes y que el ingreso sería necesario y precisamente debería venir por esa línea del cupo. Sí, puede venir por los acuerdos del cupo porque nosotros lo tenemos calculado en 500 millones y Madrid habla de menos de 200, por lo tanto hay que llegar a una vía intermedia. Y está el tema de la flexibilización del déficit por el cual nos facilitaría un mayor endeudamiento, posibilidad de endeudamiento. Hay que recordar que nosotros en el Ejecutivo anterior no nos gastamos toda la deuda aprobada por el Parlamento Vasco que la dejamos para el nuevo gobierno vasco, gobierno que ya la ha sacado a la venta y además todo el autorizado por el año 2013. Por lo tanto ahí también puede existir una bolsa de ingresos para el Ejecutivo Vasco. Por lo tanto es por lo que no entendemos, si sumamos todas estas cuestiones, los nuevos tributos, la nueva contabilidad de las sociedades, el nuevo patrimonio, el IVA, los hidrocarburos, en fin, más. Todos estos temas contables y de posibilidad de deuda es posible hacer otros presupuestos y es posible hacer unos presupuestos a la medida de lo que necesita el país. Por lo tanto, por resumir un poco el capítulo de los presupuestos, finalmente nos encontraríamos con el debate que hemos visto tantas veces en Europa, un debate en el que vosotros fomentaríais más ingresos y estaríais en contra de esa línea del cerrazón al ajuste. Hombre, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto en Europa, y lo ven los de fuera y no lo ven los de casa, parece mentira, es la receta equivocada que llevamos aplicando en Europa. El recorte tras recorte, ajuste tras ajuste, que no trae más que más pobreza y más recesión en Europa, mientras que otros países como Estados Unidos o Japón están apostando por inyectar dinero a la economía, por crecer económicamente. En momentos de crisis, las administraciones tienen que gastar para impulsar la economía, para generar empleo. Sí, pero, por ejemplo, Hansu Aulán, esta defensa que hace usted es la que le llevó al Eliseo y ahora mismo las críticas y su índice de popularidad está bajo mínimos porque no ha conseguido verdaderamente esa inyección de dinero que necesitaba. Sí, la verdad es que creo que todos los que gobiernan ahora mismo gozan de escasa popularidad. Creo que si hacemos un repaso de todos los líderes europeos, seguramente los índices de popularidad sean bajos porque la insatisfacción ciudadana es máxima. No vemos un horizonte. La ciudadanía lo está pasando muy mal y no ve horizonte, que es lo peor. Repasando noticias de actualidad que salían hoy mismo en prensa, hablamos ahora del caso de Íñigo Cavacas. Hoy en el diario Gara se publican unas grabaciones de las conversaciones que habrían mantenido los extrañas desplazados al callejón con el mando de la comisaría de Deusto. Unas conversaciones en las que parece que el mando hizo cargar con todo, pese a recibir tres avisos de que no estaba pasando nada. Sí, es una prueba que supongo que sale del procedimiento judicial de instrucción y como esta habrá otras pruebas, supongo, que facilitarán que la juez del caso lo instruya y en la vista oral del juicio en la audiencia se puedan despejar las circunstancias e incluso la autoría de los hechos. Sí, porque la semana pasada escuchábamos a Gervasio Gavirondo hablando de que había sido un accidente lo ocurrido con Cavacas. Estas conversaciones que se han grabado, o sea, 17 conversaciones que se mantuvieron en esos 11 minutos, ¿no traen un poco al traste de esa defensa que hizo Gervasio Gavirondo de que era un accidente lo que había ocurrido? A mí nunca me gusta sentar aseveraciones tan serias, ¿no? Sobre todo cuando un caso está siendo enjuiciado y cuando desconocemos las circunstancias, es decir, tienen que ser probadas y tendrán que ser los tribunales los que establezcan si lo que hay hubo fue un homicidio o fue un accidente. Por lo tanto, creo que hay que dejar a los tribunales trabajar. A mí me parece que lo que prueban estas grabaciones que hemos conocido hoy a través de un medio de comunicación es que en el Tribunal de Justicia se está trabajando, se están aportando pruebas, pruebas que van a ser importantes para esclarecer los hechos y a mí eso es lo que más tranquilidad me da porque estoy segura de que la juez va a hacer lo que debe y además creo que con los medios técnicos que hay hoy en día se va a poder esclarecer suficientemente los hechos y a mí eso también me da una cierta satisfacción por los padres porque los padres vienen reclamando la verdad de los hechos, quién fue el autor, todas las responsabilidades que hay en el medio y por lo tanto yo creo que aunque la justicia es lenta, a todos nos gustaría que fuese más rápida, pero bueno, los procesos judiciales también tienen que tener sus garantías procesales y es lo que hace que tarden tanto a la prensa y a los políticos, nos gustaría que fueran más rápidos, pero estoy segura de que al final se esclarecerán los hechos. Sí, porque es cierto que el discurso de la familia de Ñigo Cavacas sí que se ha endurecido un poco igual en los últimos días y sí que hablaban que se sienten totalmente desprotegidos ante la justicia. Bueno, los padres hablan desde el corazón y yo les entiendo, a mí si un hijo mío hubiera muerto estaría igual de disgustada y de enfadada, porque tú lo que quieres es que se haga justicia y además lo peor es que a tu hijo no lo va a devolver nadie, pero si atendemos a las declaraciones de la abogada de Yone Goyri Zelaya, que es una letrada en el ejercicio habitual en los tribunales, ella misma reconoce que ha habido actividad en el tribunal constantemente, lo que pasa es que como digo las leyes a veces hacen que por garantías procesales las cosas vayan más lentas de lo que quisiéramos y ahora mismo se ha cumplido un año de la muerte de Ñigo Cavacas y los padres han, supongo que, reverdecido su dolor y eso yo creo que ha dado causa de sus declaraciones. Hablando de más noticias que veíamos hoy en la prensa, hablamos del diario El Mundo donde leíamos las palabras de Luis Morcillo asegurando yo asesine a Bruar, ¿cómo se ha quedado al restar esas aseguraciones? Pues tengo que decir que estaba desayunando en casa y se me ha revuelto el estómago la verdad es que he sentido asco y rabia porque una persona que pueda reconocer con tamaña impunidad la comisión de un asesinato y que siga en la calle, pues hace que yo de verdad me sienta fatal con lo cual no quiero ni pensar cómo se puede sentir la familia de Santibrobar. Hablando de justicia, ya que usted fue consejera de justicia ¿habría alguna opción de volver a juzgar a Morcillo? No sé, no he estudiado el tema, lo cierto es que nuestro sistema judicial como decía antes es muy garantista, entonces hay un principio que se dice non vis in idem, que es nunca te juzgan dos veces por el mismo hecho pero lo cierto es que, y este señor fue juzgado por el asesinato de Santibrobar y absuelto, por lo tanto quizá no pueda ser vuelto a juzgar por el mismo hecho el asesinato, pero quizá por integración en banda armada o por cualquier otro tipo de delito que forme parte de la comisión de ese delito del asesinato, pudiera dar lugar a un nuevo procesamiento. Al final lo que está haciendo es aceptar que cometió el crimen. Evidentemente, evidentemente, es una prueba, es una prueba. Pero como le digo, el derecho procesal español y occidental no permite que te juzguen dos veces por el mismo hecho. Pero como digo, la comisión del delito de asesinato es un hecho pero para cometer ese delito de asesinato has tenido que estar integrado en una banda armada seguramente o has tenido que cometer otra serie de delitos colaterales que pueden ser que no hayan sido encausados todavía y la familia o la fiscalía puede actuar y debiera de actuar. Hablando de banda armada, hablamos ahora del caso de Thierry. Hoy mismo, la última hora es que la Guardia Civil ha detenido esta mañana Eike Rodrigo, dirigente de Sortu, acusado de presunto delito de enaltecimiento del terrorismo por ese acto de homenaje que veíamos en Loyo a favor de Thierry. Sí, la verdad es que las imágenes del otro día nos retrotraían un poco al pasado, esos gritos a favor de ETA. Es verdad que en Demócrata uno no se convierte de la noche a la mañana y que tienen que hacer un tránsito, pero lo cierto es que es un paso atrás importante y lamentable. Yo creo que en Sortu debieran de recapacitar y tratar de adaptarse, como dicen ellos, a los nuevos tiempos y tratar de condenar y de no hacer ese enaltecimiento. Pero tanto en las proclamas que escuchábamos en Loyo como en las manifestaciones que también se vivieron la semana pasada de San Sebastián tras la detención de los ocho jóvenes de Segui, ¿no se vive de alguna manera un sentimiento de que la gente siente como que hay esa aparente paralización del proceso de paz y por eso igual nos retrotraemos un poco a aquella época? Pero no hay un... ¿por qué hay paralización? Porque yo creo que la... La sensación que se percibe en la calle sí que... Yo creo que ETA, que unilateralmente decidió dar el paso de abandonar la lucha armada, lo que tiene que hacer es dar el siguiente paso, ¿no? Que es desaparecer como organización, disolverse. De esa manera facilitaría mucho que todos los presos de ETA que están en las cárceles actualmente pudieran avanzar en grado al calor de la legislación penitenciaria. Porque hay una cosa que está haciendo la izquierda Berchale con los presos que no ha hecho con ella misma a la hora de volver a la política. Es decir, para volver a la política se le exigió que cumpliera con las leyes de la democracia y aceptó la legalidad española. Sin embargo, a sus presos no les permite aceptar la legislación española. Hay cantidad de presos que podrían estar ya en la calle, en terceros grados, y no lo están porque les han mantenido de una manera totalmente bloqueados. Y eso también es una responsabilidad de la izquierda Berchale que no la puede trasladar a ningún otro. Son ellos los que han estado vendiendo la moto a los presos de que iba a haber una amnistía general. Y no hay amnistías generales en el sistema legal español. Lo que hay es un camino personal de reinserción. Porque la Constitución española, en su artículo 25, dice que todos los presos y que la legislación penitenciaria lo que busca es la reinserción de todas las personas. Bien, pero para eso tú tienes que iniciar tu camino personal. Y eso es lo que la izquierda Berchale no ha permitido durante todos estos años. Y continúa, de alguna manera, bloqueando. Es como una especie de utilización, diríamos, de fuerza. Y es un error porque al final estás jugando con las personas que están en las cárceles y estás jugando con sus familias y el dolor de sus familias. Sí, pero a Oscar de Riavildo, sé que le escuchábamos nuevamente reiterar en la necesidad de revisar la situación de los presos si cree que habría que revisar ese sistema penitenciario. No, porque la legislación penitenciaria, si tenemos el modelo de Nanclares, hay algunos presos de Tarras que han reconocido el daño causado y han iniciado su avance en grado, han empezado a salir de las cárceles, algunos están ya trabajando en la calle. Por lo tanto, el camino está hecho y la legislación penitenciaria es verdad que se puede aplicar con mayor flexibilidad o menor flexibilidad. Nosotros siempre hemos abogado y así se lo hemos trasladado siempre al gobierno de Mariano Rajoy, que debe aplicarse con flexibilidad y siempre con el objetivo de la reinserción de los presos. Pero dicho esto, tiene que salir de los presos el iniciar ese camino, el reconocimiento del daño causado que cualquier preso común realiza. Este tema salía a colación la semana pasada cuando finalmente sí se cerraba esa ponencia de paz y convivencia, se cerraba el comienzo de la ponencia de paz y de convivencia. ¿Cómo valora el acuerdo? Bueno, yo creo que es importante que se inicie la ponencia a pesar de la ausencia del Partido Popular. Nosotros desde luego teníamos muy claro desde el primer momento que teníamos que estar allí. Y creemos además que nosotros tenemos que estar allí y tienen que estar todos los partidos para que lo que allí se narre, lo que allí se relate y lo que allí se recoja, sea el fiel reflejo de lo que aquí ha pasado en Euskadi y de lo que queremos entre todos que pase en el futuro. Por eso yo creo que es importante que el Partido Popular se incorpore, se termine incorporando. Pero desde luego en cualquier caso lo que nosotros haremos en aquella ponencia será el tratar de que la gente que proviene de Batasuna no trate de lavar sus culpas o su pasado con esa ponencia. Es decir, hacer tabla rasa con la ponencia. Es decir, si tenemos ahora una ponencia de paz vamos a olvidarnos de lo que ha pasado en Euskadi. No. Yo creo que cada uno tiene que ser consciente y tiene que reconocer qué ha estado haciendo en estos últimos 30 años en Euskadi. Y luego mirar al futuro. Pero primero leer la página. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos. Yo creo que es muy importante que en Euskadi la gente joven y las próximas generaciones sepa mirar y decir, bueno, aquí pasó esto, pero todos somos parte del mismo país y vamos a construirlo entre todos. Y para mirar a ese futuro primero tenemos que leer el pasado. Ese es precisamente el suelo ético que considera usted que se debería establecer porque José Antonio Pastor hablaba de la necesidad de establecer un suelo ético sobre el que construir luego la paz. Pero ese suelo ético no quedó ya establecido. En la anterior ponencia de paz y convivencia que se cerró en su legislatura. En la anterior ponencia no tuvieron tanto tiempo como vamos a tener ahora en esta que tenemos toda una legislatura por delante, pero hicieron un trabajo bastante importante y establecieron en un documento lo que sería la base o suelo ético. Evidentemente seguro que tiene partes que se pueden desarrollar mejor ahora, pero ese es el suelo del que tenemos que partir. En el momento no cambia mucho lo que se establece. Habría que desarrollarlo, pero no cambian los... Eso es, sí. Y hablando de esa ausencia del Partido Popular y de UPy en esta ponencia, ¿considera que de alguna manera podría poner en juego la estabilidad de la ponencia? ¿Cree que es necesario que se incorporen? Hombre, esperemos que no. Yo creo que en una cuestión como esta yo creo que tenemos que jugar con absoluta responsabilidad. Tenemos claro que los partidos que estamos aquí estamos para construir el futuro, que en esa ponencia tenemos que estar para contar lo que ha pasado en este país y en ese sentido yo espero responsabilidad por parte de UPy y del Partido Popular, espero que se incorporen, pero que si decidieran legítimamente no incorporarse a la ponencia, por lo menos que no la deslegitimen. Nosotros desde luego estaremos allí para que no se laven las culpas que no se tienen que lavar. Hablando de temas delicados, el gobierno de Urcullu también ha dicho que en su programa está el de un nuevo estatus para Euskadi. ¿Cuál sería la posición del PSI sobre la formación de este nuevo estatus? Bueno, a nosotros nunca ha sido nuestra prioridad. La independencia, desde luego, no está entre nuestro ideario político. Nuestro ideario lo que defiende es un autogobierno al servicio de los ciudadanos. Más autogobierno para un mejor servicio a los ciudadanos. A mí la verdad es que la palabra que aparece ahí en el programa electoral del gobierno vasco es una frase un poco ambigua. Yo creo que además ellos están más cómodos en la ambigüedad. Habla de nuevo estatus político, ¿qué quiere decir? ¿Un nuevo estatuto de Garnica actualizado con todos los cambios que ha habido en estos años o un nuevo estado en nación en Europa, como decían en su programa electoral? La verdad es que tendrán que ser ellos quienes lo aclaren. Y por otro lado, yo quiero recordar que el Endakari Ñegur Cuyu ha dicho una y otra vez que su prioridad es la crisis y solo la crisis y luchar contra la crisis. Yo no sé por qué o de dónde se ha sacado que en el 2015 vamos a estar ya sin crisis y en disposición de debatir estas cuestiones más esenciales y menos de comer. Yo creo que las preocupaciones de la gente en el 2015 van a continuar siendo el desempleo, la vivienda, la sanidad. Yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Por lo tanto, si ese nuevo estatus supusiera la convocatoria de una consulta, su posición, por lo tanto, sería no a la consulta. Hombre, nosotros lo que decimos es que aquí lo que se tiene que contar a la gente es la verdad. Entonces, si estás a favor del autogobierno, estás a favor de la independencia. Hay que ser claros. Yo creo que además la ciudadanía es muy madura y lo que quiere es que le hablen con claridad. Y además, si quieres hacer una pregunta de esas características, tendrás que hacerlo de la manera ordenada que te ordena el ordenamiento jurídico. Porque al final la democracia es la garantía de las leyes que nos hemos dado a nosotros mismos. El Partido Socialista no eludirá ningún debate, en absoluto, pero lo que sí defenderemos es que se haga con claridad, diciendo la verdad a los ciudadanos y diciéndole, bueno, pues nosotros apostamos por la independencia. Oye, es una idea legítima. La izquierda berchale la defiende, SORTU la defiende, abiertamente y sin ningún complejo. El Partido Nacionalista Vasco siempre está un poco más moviéndose en la ambigüedad. Bueno, pues tendrá que definirse. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros estamos a favor del autogobierno. Un nuevo estatuto de Guernica. Además, creo que va a ser fundamental, después de la tabla rasa que está haciendo el gobierno del PP en España, se está cargando el título octavo de la Constitución, está invadiendo todas las competencias autonómicas, va a ser necesario cerrar de una vez el modelo autonómico y quizás sea la solución un modelo federal donde garantices las competencias de las autonomías y el Estado no pueda invadirlas en ningún caso. Yo creo que esa pensada habrá que darla. Quizás cuando finalice esta legislatura de Rajoy, porque con una mayoría absoluta del PP va a ser absolutamente imposible abordar una cuestión de esas, pero creo que desde las autonomías tendremos que hacer esa reflexión y forzar al Congreso, los diputados y al Senado, al Estado a hacer esa reflexión. Hablamos ahora de los desahucios y los escraches, un tema muy en boga en estos momentos. Ayer mismo leíamos a Antonio Basagoiti en un medio asegurar que es sospechoso que tanto en el asunto de los desahucios como en el de las preferentes los líos estén provocados por el PSOE. ¿Qué tiene usted que decir a esta seguridad? Pues hombre, yo creo que no se puede calificar de líos. Yo creo que los desahucios es un problema de primera magnitud porque estamos hablando de personas que se quedan sin su vivienda. No estamos hablando más que de personas que han perdido su empleo, ya no tienen los ingresos que tenían y no pueden hacer frente a la hipoteca con la que compraron su casa. Y además todo forma parte de ese sistema de burbuja económica con el que facilitábamos los créditos para que la gente se comprara las casas, etc. Y luego por otro lado el tema de las preferentes creo que es un engaño brutal que han sufrido muchas personas que tienen sus escasos ahorros metidos en esas preferentes que lo necesitan para sobrevivir a sus pensiones y además muchos pensionistas ahora también hay que recordar que ayudan a sus familias a salir adelante porque sus hijos han quedado en el paro y pensaban que esos ahorros les iban a poder ayudar y resulta que no pueden echar mano de ellos porque están de alguna manera congelados. Bueno, pues a todas esas situaciones hay que poner soluciones soluciones desde la legalidad pero soluciones y ahí nos están dando una lección muchas veces los propios tribunales de justicia, los jueces se están convirtiendo y en Euskadi podemos decir con orgullo que la judicatura vasca ha sido bandera en el tema de los desahucios y yo creo que hay que tratar de buscar los medios para solucionar esos problemas. Hablando de legalidad en torno a los desahucios, en torno a los escraches en este caso esta polémica del perímetro de los 300 metros que sí que se aplica a la Altaña sí que lo aplica en Euskadi, sin embargo en Madrid ha comenzado otra vez esta polémica de los 330 metros, el ministro Jorge Fernández decía que ni 300 ni 30 que lo que hay que hacer es analizar cada caso uno por uno ¿Cuál es su opinión? Hombre, yo supongo que sobre esa cuestión se pronunciarán los tribunales de justicia que desde luego son muy garantistas con el derecho de manifestación yo puedo decir cuál es mi opinión personal sobre esta cuestión ¿Cuál es su opinión personal? Yo creo que las personas que han sufrido un desahucio y todos los que trabajan en las plataformas antidesahucio tienen el derecho a manifestarse y tienen el derecho a hacer llegar su voz a aquellas personas que ellos consideran que pueden cambiar las cosas yo en el único lugar donde pongo el límite es cuando puede afectar a algún familiar tuyo es decir, que todos somos políticos pero también personas es decir, tenemos un perfil público y un perfil privado por lo tanto, hombre, si estoy yo sola, que me vengan a hacer un scratch yo lo acepto, pero si estoy con un hijo mío pues no me gustaría que mi hijo sufriera o viera esa presión porque lo puede malinterpretar, puede no entenderlo yo creo que ahí está el límite entre el ámbito familiar y personal y el ámbito público, pero yo no diría si es tanto tu casa o la sede de tu partido o el parlamento en el que estás representando a los que... O sea, que estaría más a la orden de analizar cada caso individualmente y no establecer una norma... Sí, yo creo que los perímetros tienen su riesgo y las generalizaciones y a los tribunales de justicia no les suelen gustar va a ser interesante si hay alguna autojudicial con respecto a estas cuestiones Y en Andalucía, por ejemplo, no sé si esta podría ser la línea en Andalucía se ha aprobado, el gobierno socialista ha aprobado un decreto ley sobre desahucios que incluye las expropiaciones temporales a la banca para intentar frenar los desahucios Alfredo Pérez Rubalcaba ya decía que él abogaría por ampliar esta iniciativa a toda España no sé si esta es la línea que cree usted que habría que seguir para intentar paralizar los desahucios Es una iniciativa interesante no solo porque paraliza los desahucios sino porque también busca cobijo a esas personas que se han quedado sin vivienda Yo creo que hace una combinación adecuada de las dos cosas de la paralización de los desahucios y de la búsqueda de una vivienda habitual para todas las familias que se han quedado en la calle Se puede generalizar pero desde luego lo interesante es que las leyes y ahí solo la competencia la tiene el gobierno de España y el Congreso de los Diputados cambien y de alguna manera nos homologuemos a Europa porque ya hemos recibido un par de varapalos desde Europa con esta cuestión de las hipotecas Vamos ya acabando y vamos a hablar brevemente La semana pasada en Cataluña decidían que bastará con que un solo alumno pida que las clases se impartan en castellano y así no se impartirían en catalán es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña El gobierno además ya ha dicho que no va a acatar esa decisión ¿Cree que podríamos contemplar un escenario así también en Euskadi? No, no y además yo creo que con las lenguas nunca hay que hacer guerras los idiomas tienen que servir para entendernos y además en Cataluña yo creo que no hay ninguna cuestión lingüística es decir, se vive con absoluta normalidad en catalán y conviven las dos lenguas con absoluta normalidad ¿Es por lo tanto una manera de complicar algo que ya está normalizado? Yo creo que no hay absolutamente ningún problema y en Euskadi yo creo que tenemos un sistema educativo que está tratando de avanzar vamos a ver con el actual gobierno hacia donde caminamos porque nosotros habíamos hecho una apuesta importante por la introducción del inglés de una tercera lengua en el sistema educativo es decir, dominar el euskera, dominar el castellano pero también una introducción del inglés porque si queremos que nuestros niños y niñas sean competitivos en un mundo globalizado independientemente de los ingresos que tengan sus padres de la clase social a la que pertenezcan necesitan saber inglés y por lo tanto ahora eso está un poco en cuestión desde el Departamento de Educación parece que no hay una apuesta por el trilingüismo pero en cualquier caso en Euskadi está garantizado el conocimiento de la euskera, el castellano y yo creo que yo siempre he sido favorable de que los idiomas tienen que servir para hablarnos y para entendernos y no para arrojarlos como armas políticas que eso es lo peor que podemos hacer con una lengua y sobre todo con una lengua minoritaria en el caso de Euskadi sería mucho más grave Con ese mensaje llegamos al final de esta entrevista y de hoy en día gracias por acudir a esta primera entrevista de TVOI y hasta la próxima Gracias, agur Hasta aquí por lo tanto la entrevista cedemos ya la palabra a los estudios de Miramont Adela, todo tuyo